bueno esto es lo que hay después de la partida la misma sala en el mismo mapa el mismo tinder match y una más free for all en el nuevo mapa de que metieron en la última utilización pero que no voy a jugar sabes que? si vamos bueno compremos el vamos con la AK primero entonces pistolas vamos que no recuerdo cuál era la buena yo sé que había una bueno compré la AK no era debe ser así vamos vamos primero con esta a ver qué tal bueno el mapita B A o sea que esto se juega en demolición qué fue eso? ok ya porque esta arma la aman tanto se mueve un chingo pero es muy precisa quiere cargar papá wow wow no esta donde esta donde esta donde esta me quedan cuatro a la izquierda a la derecha es que aquí la aquí estoy escuchando aquí pero no sé dónde ha ok a la derecha aquí el arma es muy precisa acá de este lado LOL 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 el sonido es muy importante de este lado SHIT ok muy bueno esta arma está rotisima de nuevo amigo si sigues viendo mis videos si te topas de nuevo aquí me pedí un demolición pero no hay demolición solo había un tindermatch en hangar solo había un tindermatch en hangar y esto un free for all que no hay salas men este juego está muerto creí que este juego iba a crecer más ok pero no no sé no sé cuál será el futuro de este juego pero sí men este juego está muertísimo la verdad no lo entiendo porque no entiendo porque la gente no lo juega pero el Sula ah pero el Sula ese sí se pegó como nunca pero este que es mucho mejor y que ni siquiera es pay to win ok que no lo entiendo no lo entiendo yo no lo entiendo vaya no pude con él oh mira no sé no sé quiéncito se ha unido escucho a mi izquierda de este lado acá adentro supongo no aquí no no debiste agacharte habemos cinco personas solamente que es eso si es un man casi no lo reconozco casi bien ok el tipo está usando que arma la M16A4 ok lucky shot acá abajo no explosión en donde ok segundo y un headshot casi maldita quedó en 19 una bala más solo una acá abajo por lo que entiendo no era arriba era arriba de este lado nah no puedo un headshot suertudo es lo que necesito un headshot suertudo no no espere no no es esto esta es lo que quería oh si oh si faltando dos veinte dos veinte asistence asistencia para un free for all si aquí está bueno quita 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 nah pero que me está pasando mira ya me pasaron pero como si yo muerto menos veces incluso tiene menos asistencias porque va porque va de primero en que va esto mira como se consiguen los puntos aquí a ver en serio como es que ese man me va ganando él 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 ese ese ghz tal vez él le ha dado más headshot tal vez incluso tiene más pin lol de que país será si yo de colombia tengo 17 de pin 16 bien eso fue enough to pasármelo mientras no lo mate más nah ahí está de nuevo me vuelve a pasar necesito un kill puta madre necesito un kill ahí está no 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 me lo pasé marica un kill más un kill más eso eso lo logró señor lo logré lo logró lo logré lo logró lo logró señor lo logré lo logró lo logré puta en tu cara tic-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac Gracias por ver el video.